Vuelve el arte a tu pantalla. Espéralo muy pronto. Muy buenas noches amigos, nos encontramos ahorita aquí en el C.A.R.T. de Mexicali. Estamos a punto de escuchar al grupo de Jazz Funk. Grupo muy divertido, cultura para Mexicali, buena música, buen ambiente. Ahí para que chequen poquito las imágenes, la entrevista que vamos a hacer con ellos. Ahí para que estén en contacto. Buenas noches, como lo prometimos, estamos aquí con el líder de Jazz Funk. ¿Qué nos puedes decir? ¿De dónde son ustedes? ¿Qué es lo que vienen a innovar en este tipo de música? Bueno, innovar, no sé si podemos innovar mucho. Lo que sí te puedo decir es que venimos, todos somos de aquí de Mexicali. Tenemos diferentes influencias en la música y nos juntamos porque nos gusta el amor al Jazz, al Funk, a la música, al Blues. Empezamos nosotros todos como rockeros y terminamos cada vez educándonos más en la música. Y como todos los músicos que se dedican y que estudian la música, terminamos en el Jazz. ¿Cómo ves a la gente de Mexicali respondiéndole a este tipo de música? Porque como sabemos no es muy comercial, no es algo muy digerible y suele pasar que nada más este tipo de música le guste nada más a los músicos. Mira, por su naturaleza, el Jazz sí es música de músicos, pero cada vez se va abriendo más, cada vez hay más oídos que están volteando al Jazz, porque hay muchas influencias y hacerlas en el pop también. Pues así es, amigos de Scenaria. Esto fue el evento de Jazz, the Funk. Muy buena música. Se llenó, se llenó. Este, aquí el, 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 pues el, pues ¿qué podría ser? El Sear. El Sear. No, pero o sea, el escenario, el escenario. Ubícate, por favor, ubícate. El Sear, sí, se llenó el Sear aquí con este fabuloso grupo de Jazz. Y pues, a mí me encantó, la verdad estuvo muy buena la música, muy relajada, mucha gente, muchas cabezas moviéndose para todas partes. Todo el mundo lo disfrutó. Sí, este, nada más como que les faltó, este, no sé, un poquito ahí de, de reggaetón, algo así, este, algo diferente. Yo esperaba la del M1 y nomás no lo aventaron, güey. Que querías, que querías este corrido, ¿no? Este, pero no, no, esta es buena música, ¿no? No digo que sea mala otra, pero pues este, esta es un poco más, menos digerible, este. Pero pues esperamos que les haya gustado, ahí de lo poco que les mostramos, este, de los videos. Muy buena música, pues, pues esto fue todo. Este, muy buen evento. Muchas gracias al Sear, muchas gracias a el CEPA, muchas gracias a la UABC, muchas gracias al grupo Jazz the Funk por permitirnos estar con ustedes y volvemos a escenaria. Gracias, amigos, nos estamos viendo pronto. Yo soy Arturo. Yo soy Josué Agiola y nos vemos muy pronto ahí en tu pantalla. Gracias.